Y de nuestra primera producción, no es la región de Chile, los criminales del rancho Umba. ¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde andarán aquellos ojos soñadores? Mi corazón llora y suspira, no es que hace falta el calor de sus amores. En mi jardín se entregaré, y me juro que volvería cuando floreara. Que nos aprieta, ya no vuelve, ya vino el tiempo en que las flores se secarán. Me matarán las migras penas, si ya no vuelves sin tu amor voy a morir. Será mejor ayer la muerte, para que así nunca jamás vuelva a sufrir. Yo me emborracho en las cantinas, dicen que aquí no es el que quita el sentimiento. Pero les juro que es mentira, porque jamás he olvidado lo que siento. Me matarán las migras penas, si ya no vuelves sin su amor voy a morir. Será mejor ayer la muerte, para que así nunca jamás vuelva a sufrir. Si ya no vuelves sin su amor voy a morir. Será mejor ayer la muerte, para que así nunca jamás vuelva a sufrir. Yo sé, bailando y gozando, los fuegos, los criminales del rango.